Ya comienza. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Va por afuera, si llega, le quedará buena para meter el cintro. Se les acaba de escapar la pelota. ¡Qué buena pelota que ha metido! La quiso con los caros, definió bien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego, la perdieron. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Esa pelota es buena, cuidado. Ahí lo tienen, y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Van buscando la posesión. Entra bien la pelota. Ahí está cerca, puede ser, y está. Pero si el gol cantado, pero cuál es el arquero dicho, a cantar otro lado. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Y hasta acá llegamos con esta acción. Y se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera, y no tuvo ni que moverse. Melo. ¡Qué bien que entrada, qué excelente jugada! ¡Qué bien que entrada, qué excelente jugada! Ahí recuperan la pelota en su área. Esa es muy buena pelota. Esa pelota puede pasar al medio. Se fue la pelota, ya saben lo que se viene. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. Y míralo cómo avanza con la pelota. ¡Gran cintro! Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Mete bien la pierna. ¡Gran anticipo! Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Sigue, no abandone el ataque. Llegó la bocha al área y la rechazan. Esta puede ser buena. Enorme lo del arquero. Vaya valentía para llegar a quedarse con la pelota. La verdad, a veces, hasta te emociona esta jugada. ¡Rebote en el palo! ¡Rebote! Alejándola del arco está el portero. ¡Viene ahí! Salve esa pelota, pero sigue el peligro. Lo que está atajando este arquerito. Ahora le cayó fácil. La anterior fue tremenda. Pésima salida del portero. Se la dejó servidita. Lo hace bien para tapar el cintro. Allí en la banda hay espacio para poder caminar. ¡Mira la pelota al área! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Só! ¿Qué hizo este muchacho? ¡Pretó todos los botones! ¡Le salió una joya! Y es que seguimos con el partido. ¡No ha sido! ¡No consigue robar el balón y será lateral! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón! ¿De qué puede mandar el centro? Puede, pero... Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. ¡Qué buena defensa! ¡Aplausos! El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. ¡Aplausos! Ahí están los equipos rápidos, saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. Está sobrando espacio para seguir avanzando. Con la pelota esperando compañía. ¿La podrá meter por ahí? Una fantástica intervención, una entrada limpia. Y ahí va avanzando nomás. Ese buen cintro. Y es así como se frena el rival. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. ¡Ah! Sale el centro pasado. ¡El travesaño le dice que no! ¡Pelota que se va desviada a la daña si estemos cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y bueno, con esto se acaba. Un disparo muy lejano. Ahí quedan las pelotas en las manos de Norquiro. Pierden el balón. Le puede dar continuidad a este ataque a este equipo. Se mueven bien sus jugadores. ¡Se viene! ¡Ah! ¡Golazo! ¡Mirá qué pedazo de gol que clavó! ¡Pasó por aduana y todo! ¡Con pasaporte llegó! Podríamos decir que el alquero podría hacer algo más, ¿no? Pero iba tan fuerte el disparo que era inatajable para esto. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Y por ahora sigue con la pelota. Muy bien ha estado el defensa, pero todavía tienen que regresar para defender el córner. ¡Ah! Muy buena la entrada y la pelota es suya. Ahí va el equipo local a presionar. Mario es brillante cuando funciona, pero cuando no quedas expuesto. A veces quedas expuesto, pero yo creo que la idea del técnico es jugar más en el campo del equipo visitante. Esto no le ha costado trabajo alguno. Llega cortando bien y recupera. Guarda que se viene una clara con este pase. Y le da nomás. Ha llegado bien a bloquearlo. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota que nos quima. Han perdido la chimbomba. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Marcador igualado con todo esto. La intensidad del aumento. ¡Ahí se viene la va a tener! ¡Se puede poner al frente! ¡Esa pelota al traveseño! Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Y esto, Fernando, que parecía gol y desnivelaba el marcador. El arco protagonista de que esa pelota no entrara. ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! No pasa nada, sacan desde el fondo. Podría contar con espacios de sombra para seguir. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. ¡Vamos! ¡Vamos! Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido. Necesita cruzar la pelota. Ahí está corto el centro, pero tiene que salir. Manda lejos este balón, alejando el peligro de su área. ¡Y saque de mano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Melo! ¡Ahí llega el centro! Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Posibilidad a la contraojo. Se viene y no deja de avanzar. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. En cinco minutos sacan el cartelito. Toque devuelve la pelota. Esto puede terminar en gol. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Habrá lateral después de esto. Se le hizo bastante complicada la recepción. Le han entregado 60 segundos más al partido. Puede ser la última posibilidad que tengan para ir a ganar este partido. Pero excelente la defensa para desarmar. ¡Tatán! ¡Tatán! Se terminó el partido. Esto finaliza en empate. En un partido donde las oportunidades iban cayendo para un lado o para el otro. Pero que termina en empate, el público se ha ido muy tranquilo a su casa. Porque el partido fue bastante entretenido. Le puede dar continuidad a este ataque a este equipo. Se mueven bien esos jugadores. ¡Se viene gol! ¡Golazo! ¡Mirá qué pedazo de gol que clavó! ¡Pasó por aduana y todo! ¡Con pasaporte llegó! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo!